Una dieta hipoglucemia, también varias preguntas de hipoglucemia, de dietas hipoglucemicas y demás, hay otra muy repetida hacia el final del tiempo. Aquí os pongo este cuadrito con distintos tipos de dieta, que os lo pongo en alguna pregunta más. Una dieta hipoglucemiante, lo que se trata es de reducir los hidratos de carbono y se utiliza en pacientes con diabetes. No va a ser una dieta rica en verduras y frutas, no es una dieta que solamente se pueda llevar mediante nutrición enteral. La correcta sería, es una dieta baja en azúcares, en grados de carbono, en donde se restringen nuestros hidratos. Se indica para disminuir los niveles de glucemia en determinados pacientes.